Con apoyo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se intervendrá el punto crítico de desbordamiento en el sitio conocido como Nueva Colombia y Los Gómez, en zona rural de Lorica. El río Sinú rompió por dicha zona, inundando grandes extensiones de tierra y acrecentando la problemática que confrontan las poblaciones de Cotocar, Riva, Los Gómez y Zarandelo. Las autoridades informaron que a través del puesto de mando unificado se realizará el suministro de material necesario para trabajar en los puntos críticos y controlar el desbordamiento del río Sinú. Además, se apoyará con brigadas de salud a las familias damnificadas. El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, se ofreció para hacer el acompañamiento institucional y logístico y repartir las ayudas humanitarias que enviará la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El censo de afectados en Lorica supera las mil familias damnificadas, la mayoría de ellas asentadas en la ribera del Sinú. Además de ello, hay miles de hectáreas de cultivos perdidas.